Voy a preparar unas halitas en salsa de tomate. Aquí tengo mis halitas bien lavadas, ya las puse en una cacerola. Agrego unas gotitas de limón para el chiquillo. Esto es para que no tengan mal olor. Ahora agrego un pedacito de cebolla picada, un ajo. Agrego un poquito de sal, alrededor de una cucharada de sal. Y pimienta negra. Lo voy a dejar cocinar. Lo revuelvo bien y lo dejo cocinar nada más para que se cocine por dentro el pollo, las halitas. Lo dejo aquí por unos 10 minutos. Ya cuando está un poco cocinada, en otra cacerola agrego un poquitito de aceite. Y las comienzo a freír. Ya las tengo fritas. Ahora voy a picar un cuarto de cebolla blanca en pedacitos largos o julianas. En el mismo aceite que sobró del pollo agrego la cebolla. Un diente de ajo bien picado. Agregó pasta de tomate, una cucharada. Mezclo bien con la cebolla y el ajo. Ahora voy a agregar como media taza de vino, vino rojo vino. Este vino es para cocinar. Mezclo bien. Ahora agrego las halitas. Aquí para que las halitas se hagan un poquito más abundantes, le voy a agregar también agua, sal y pimienta negra al gusto. Así están quedando nuestras halitas. Muy deliciosas.